SE NOLME A ESTE BITCHO, NO? Joder Tom Quiere hacer torneo de directo, como que torneo de directo Que te refieres, osea que se refiere con torneo de directo Que quiera hacer directo de torneo, que quiera hacer un torneo Pues igual, igual nos hemos pasado, eh Pues que haga directo de torneo ¿Por qué no los copias y los pegas todo? No te puedo editar el mensaje, tío No Las pones todas juntas, Nelly, tío Es que no entiendo que es el directo de torneo Uy En plan No se, que torneo Pues lo borro yo, me avisas y lo borro yo el mensaje Copialo, pegarlo en el estudio Y lo borro yo ¿Como que no puedes borrar? ¡Puta rata! Ja, ja Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete con la que gana ahora, no? Que, 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 que mongol que eres Ja, ja, ja Hostia, que susto, tío Pensé que había desaparecido Me cago en mi puta vida ¿Que queréis hacer un torneo o que? Que os explicáis como el puto culo, bro Mira, ¿quién vais a meter? O sea, ¿y quién queréis que participe en el torneo? O sea, ¿qué gente hay para participar en el torneo, para empezar? dites ostras Es mogón Si montáis un torneo Bueno, participo, depende Cuanto vayáis a tardar En darle el torneo Va, a ver, ¿con qué le hago menos daño, bro? Ya está, con este A ver, hay un torneo Pero no quedasteis para pelear Natli, tú te tienes que enfrentar A Trafalgar Raikou al Yoshi salvaje Lucas al Yonis Y yo al Jose, yo al Jose ya le pregunté Fui el único que le preguntó ¿Qué me ha pegado antes para quitarme tanta vida? La mierda esta Natli, para la semana que viene ¿Quieres hacer uno del... Del otro? ¿Cómo se llama? ¿Quieres hacer uno del... Del showdown? Pero pones tú las reglas Y lo organizas tú Y todas esas vainas, ¿eh? Joder, iba a darle a Pokeball Y no me acordaba que pudo darle aquí ¿Sabes equipos de préstamo? Ya, pero hay ligas y torneos separados Para... Precisamente por eso, ¿no? Para que todos puedan jugar A... A todos los juegos La masterball no se la voy a tirar a gente Así que si quieres entras en la ultraval Y si no vas a tomar por culo Nada... Nada... Va a tener que sacar al otro Meterle un golpe Y ya está Eh, pues el... Ah, claro Este no se puede usar Es verdad Me cago en todo Iba a decir que este no era mala cosa Para... Para los torneos Me quema, bro A dejar que me lo mate A ver si puedo sacar al... A este otro A ver si puedo sacar a... ¿Cómo se llama? A Lycanrog Y le meto un poco más de daño Porque con los otros Tengo miedo matarlo Casi entra la rata asquerosa Casi entra la rata asquerosa Venga, va Nada, tío Me ha pesado, bro Es que si le pego, lo mato, tío 100% A ver si se me muere el Gastrodon Y le enchufo con el Lycanro Que ya está Lo que me recuperó con restos, tío, lo pierdo A ver, podría cambiar Pero que se joda y me mate Eso ya no me gusta tanto Me quema Toma, toma, hot de Wolverine Vas a entrar, broga O qué vas a hacer con tu vida Te podría haber matado ya, tío Me da pereza Pues nada, no quiere entrar Venga, mátame Pues no Va a ser que no, eh Pues nada, bro A uno de vida me va a dejar Venga 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 Va, se H Tenemos Venga Final ¿Te compras el Escarlata? ¡Eh, Critiquín! ¡Vamos! Lo pillé Ya, como tú veas Pues todo lo digo, ya te digo yo, eh ¡No! ¡Ah, la mierda! Acabas de comprarte el Fortnite ¿Sabes que te puedes comp... Bueno, ahora creo que ya no te puedes comprar el Fortnite Pero en su día sí que te podías comprar el Fortnite 399 El culo se te mueve Pues irá por aquí, sí ¡Suscríbete al canal!